Sé que fui para ti el alivio de tu desconsuelo También sé que perdí por ponerte tan cerca del cielo Te adoré, te creí, pero luego alzaste tu vuelo Cuanto extraño tu cariño y no encuentro ningún consuelo No puedo olvidarte, sigues en mi mente, que llevo grabada en mi pensamiento Quisiera matar este sentimiento, pero no he podido por más que lo intento No puedo olvidarte, aun te llevo dentro, como el primer día que nos conocimos Y aunque no lo creas, en mis labios llevo aquel primer beso de mil que nos dimos Te adoré, te creí, pero luego alzaste tu vuelo Cuanto extraño tu cariño y no encuentro ningún consuelo No puedo olvidarte, sigues en mi mente, que llevo grabada en mi pensamiento Quisiera matar este sentimiento, pero no he podido por más que lo intento No puedo olvidarte, aun te llevo dentro, como el primer día que nos conocimos Y aunque no lo creas, en mis labios llevo aquel primer beso de mil que nos dimos Música